Bienvenidos a un nuevo video para este canal, aquí estamos en la tienda de nuestro hermano Víctor número 1 acá, míralo ahí, saluda Víctor, aquí hoy, saludo, que mira, acá vamos a hacer lo que es la retirada de la tapa trasera de un Alphonse, es de 13 Pro más o 14 Pro más, 13 Pro más, ya ustedes saben mi gente, vean la máquina láser acá donde la tenemos, vamos a ver como es este trabajo. Pueden ver aquí en el monitor donde se hace la configuración y acá tenemos el láser que está trabajando. Si pueden observar ver como va quemando ahí, la parte que se va poniendo oscura o parece como una sombra, es el láser que está quemando la parte trasera ahí de la tapa. También podemos observar, o sea, que la cámara está cubierta con ese tipo de papel, eso es para que el caliente o el láser no vaya a afectar la cámara y no se la dañe. Díganle de nuevo ahí. Todo un proceso sin la necesidad de destapar el equipo. Ustedes están escuchando, hay muchas personas que a veces se ponen a inventar y comienzan, destapan el teléfono y hacen muchas otras cosas y a veces el teléfono les queda fallando, de cualquier otra cosa, pero aquí no tenemos la necesidad de hacer eso. Miren, todo el proceso sin destapar el teléfono. Miren, todo el proceso sin destapar el teléfono, UU trzeba de leecenemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya lo que viene después, se lo dejamos a ver. Bueno gente, miren cómo ha quedado el teléfono. Nítido, nítido, nítido. Todo original se ve ahí. Ya ustedes saben, cualquier reparación o cualquier cambio de tapa, transfera. Estamos aquí. Son las reparaciones. Lo más duro.